Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a U Amadura Crochet. En este video tutorial vamos a tejer esta blusa. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invito a ser teniendo el canal haciendo clic en el botón unirme. Vamos a tejer usando estos tres hilos que son acrílicos de la marca Reginela. Por acá les voy a dejar los datos de cómo se llama el hilo porque no lo recuerdo en este momento. Y los vamos a poner en este orden. Vamos a tejer siete filas con cada color para la parte de adelante y la parte de atrás que van a ser exactamente iguales. Vamos a iniciar con el color naranja. Vamos a tejer un número de cadenas que sea múltiplo de seis. Estamos tejiendo con una aguja número cuatro. No sé si ahí se ve bien el número. Es una aguja número cuatro. Para que la puntada nos quede como sueltecita. Hacemos un nudo deslizado y tejemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ir aumentando de seis en seis. Como yo ya inicie a tejer por aquí. Como les digo, las dos partes, la delantera y la trasera son exactamente iguales. Tengo una cadena de cincuenta y cinco centímetros, ciento dos cadenas. Yo por aquí les dejo esos daticos para esta y otras tallas para que se puedan guiar. Recuerden, un número de cadenas múltiplo de seis. Si de pronto no van a tejer con un hilo de este mismo grosor ni con este mismo número de aguja, pueden tejer un número múltiplo de seis y que les de cincuenta y cinco centímetros para esta talla. Yo les dejo los daticos para esta y otras tallas. Vamos a tejer ciento dos cadenas. Tengo una cadena de cincuenta y cinco centímetros, ciento dos cadenas para esta talla. Vamos a tejer una, dos, tres cadenas. Esas no cuentan. Estas tres cadenas me reemplazan a la primera vareta. Una, dos, tres, cuatro cadenas que son de separación que forman la figura. Tomo hebra y voy a contar hasta trece. Y en el punto trece, en la cadena trece, voy a pinchar para tejer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, aquí, en el trece. Ahí es donde pincho para tejer. Una vareta normalita. En el punto que sigue, tejo una vareta. Hago cuatro cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro. Siempre van a ser cuatro cadenas de separación y dos varetas. Cuento, aquí en la parte de abajo, esas cuatro cadenas que tejí. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces tejo en la quinta cadena. Para dejar libres esas mismas cuatro cadenas que tejí aquí, las dejo libres aquí abajo. En el siguiente punto hago una vareta. Una, dos, tres, cuatro cadenas de separación y cuento las cuatro cadenas aquí abajo. Una, dos, tres, cuatro y tejo en la quinta cadena. En la quinta cadena hago una vareta. Uno, dos, tres, cuatro, aquí, en la quinta. Hago una vareta y en el siguiente punto una vareta. Ese es el punto que vamos a repetir durante todo el proceso. Cuatro cadenas, dos varetas. Uno, dos, tres, cuatro. En el quinto punto tejemos una vareta. Y ya les voy a mostrar aquí donde estoy más avanzadita para que lo vean. Las dos partes, delantera y trasera, exactamente iguales. Miren, aquí están cuatro cadenas, dos varetas. Las siguientes filas son exactamente iguales, solo que tejemos en medio de las dos varetas, tejemos estas dos varetas. Ahorita yo les muestro y lo hacemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete filas. De color naranja, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete filas. Este es que es un color como morado, fucsia, no sé. Y este es un morado más subido, ya también voy a hacer las siete filas y vuelvo y arranco con este naranja. Ya tengo mi primera fila. Miren que al principio y al final queda solo una vareta. Volteo la labor. Y voy a tejer exactamente lo mismo que hice en esa primera fila. La primera vareta la reemplazo con tres cadenas. Y tejo una, dos, tres, cuatro cadenas de separación. En total aquí hice siete cadenas. Tomo hebra y vengo a tejer lo que les decía, aquí en medio. En medio de las dos varetas voy a tejer una, dos varetas. Siempre cuatro cadenas de separación. Y tejo las varetas en medio de las dos varetas de la vuelta anterior. Y siempre van a ser dos varetas. Solo al principio y al final de cada fila se teje una sola vareta. Así vamos a continuar tejiendo. Vamos a hacer siete filas de este color y ya les muestro cómo cambiamos de color. Miren, este lado ya lo tengo listo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis líneas de siete filas cada uno. Bueno, naranja, fucsia, morado, naranja, fucsia, morado. Y aquí estamos con este. Que ya lo tenemos iniciado. Ya tenemos las siete filas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete filas. Termino aquí, hago una cadenita. Corto la hebra. Sigue este color. Hago esta hebra. Volteo la labor como si estuviera continuando con la misma hebra de color naranja, solo que cambié de color. Hago un nudo deslizado. E inicio a tejer. Aquí mismo donde tengo esta hebra con la que terminé. Una, dos, tres cadenas que reemplazan a la primera vareta. Y una, dos, tres, cuatro cadenas que son las de separación y vengo a tejer aquí en medio de las dos varetas. Hago dos varetas y cuatro cadenas. Dos varetas ahí en medio de las dos varetas de la fila anterior. Y cuatro cadenas. Van dos, tres, cuatro cadenas. Y continúo haciendo filas. Voy a hacer siete filas con este color. Y paso al siguiente, a este. Siempre de la misma manera. Corto la hebra. Hago la cadenita, corto la hebra. Volteo la labor y paso a tejer con el siguiente color. Y con cada color voy a hacer siete filas. Esta punta es muy sencilla. Es muy fácil. Si ustedes quieren que la blusa les quede más larga o más cortica. Pues entonces no hacen el mismo número de filas que yo hice aquí. Sino que hacen menos. Si quieren que les quede más corta o si quieren que les quede más larga, hacen más. Yo decidí que uno de estos lados. En todos los dos lados son exactamente iguales. Solamente que yo decidí que este fuera el revés. Porque por acá tenía como un remiendito. Entonces guardé esta hebra. Este hilo estaba remiendado. Guardé esta hebra por acá. Entonces para mí este va a ser el revés. Y este va a ser el derecho. Pero los dos lados son exactamente iguales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta la última fila. Que es con este color. De siete filas. Hay que tejer siete filas con cada uno de los colores. Miren que ya aquí corté la hebra. Terminé la fila. Hice una cadenita. Corté la hebra. Entonces volteo la labor. E inicio a tejer con este color. Hago un nudo deslizado. E inicio a tejer aquí donde terminé la fila anterior. Tres cadenitas que reemplazan a la primera vareta. Y las cuatro cadenas de separación. Entonces en total aquí van siete cadenas. Y tejo una y dos varetas en medio de las dos varetas de la fila anterior. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Las dos varetas van aquí en medio. Aquí no hacemos ninguna cadenita de separación. Tejemos las dos varetas junticas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cadenas de separación y venimos a tejer las dos varetas en medio de las dos varetas de la fila anterior. Ya tengo las dos partes. Miren que por los dos lados es exactamente igual. Entonces voy a enfrentar estas dos partes para unir en la parte del hombro. Yo aquí puse ya el marcador. Lo que hice fue medir ocho centímetros aproximadamente. Que me dan entonces aquí en este segundo punto. Cuento los grupos. Miren, uno, dos. Aquí en el tercer grupo. Estos daticos se los dejo por aquí. Con la tabla de medidas para que puedan hacer esto para cada una de las tallas. Uno, dos, tres grupos. Pongo el marcador aquí. Vamos a unir aquí en esta parte. Lo podemos hacer con punto deslizado. Lo podemos hacer con punto bajo. O también con aguja de hilo o coser. Estos son los hombros. La parte del hombro. Aquí ya tengo el marcador. También lo mismo. Hay que medir los ocho centímetros. O ya sabemos que simplemente contamos los grupos. Porque ya lo hicimos a este lado. Uno, dos, tres. Aquí. En este último punto. Este grupo de dos varetas. Yo aquí no he cortado la hebra. Entonces simplemente voy a unir aquí. Y después me voy a unir aquí. Y vamos a tejer alrededor del cuello. Vueltas de punto bajo. También tenemos que unir en los laterales. Vamos a medir la sisa. Este dático también se los voy a dejar en la tabla. La medida de la sisa. Que va a ser dieciocho centímetros. Ponemos el marcador. Y vamos a contar el número de filas. Aquí sabemos que tenemos siete. Aquí hay otras siete. Van catorce. Quince y dieciséis. Miren, donde tenemos el marcador es en la vuelta dieciséis. Tenemos aquí siete, siete. Van catorce, quince y dieciséis. Siempre hay que contar las filas. Para estar seguro que nos quede bien niveladito todo. Este huequito que nos queda aquí. Voy a poner otro marcador. Aquí en la esquina. Para que quede. Más fijo. Y que se entienda mejor. Este huequito. Es donde va a ir la manga. Esta es la sisa. Y esto es lo que vamos a unir. Con punto deslizado. Si de pronto quieren la manga un poquito más ancha. Pueden hacerlo con diecinueve. Bajarse un puntico más también. Si de pronto no quieren que les quede tan estrecho. Voy a poner aquí el marcador. Cuento uno, dos. En la tercera cadena. Para que forme bien la esquina. Y lo que hago es que me ayudo poniendo marcadores. Aquí donde cambia cada color. La idea es que no se corra esto cuando estemos cosiendo. Cuando estemos tejiendo. O con punto deslizado. O con punto bajo como les digo. O también lo pueden coser con aguja común y corriente. Ahorita hay que hacerlo a este lado. Si sienten o ven que esto está muy pequeñito. Lo pueden bajar otro poquito. Ya uní en la parte de acá del hombro. Tejiendo con punto bajo. Tejí un punto bajo aquí al principio. Y cuatro puntos bajos que abrazan las cadenas. Y las unen las dos. En las dos vareticas tenemos también dos puntos bajos. Vamos a hacerlo a este lado. Para que lo puedan ver bien. Tengo una hebra. Hacemos un nudo deslizado. Y vamos a iniciar a tejer aquí en la esquina. Retiramos el marcador. Aquí contamos las cadenitas. Uno, dos y en la tercera. Unimos. Pasamos la hebra. Hacemos una cadenita. Y vamos a tejer punto bajo guardando estas hebras. Nuevamente tejemos en ese huequito. Donde ya habíamos tejido. Un punto bajo. Uno. Dos. Tres puntos bajos. Y cuatro puntos bajos. Porque ahí tenemos cuatro cadenas. Recuerden. Ahora vamos con la vareta. Con esta primera vareta. Y también tenemos aquí en esta vareta. Y vamos guardando las hebras. Punto bajo. Punto bajo. Donde tenemos las dos varetas. Tejemos dos puntos bajos. Y aquí en las cadenas. Tejemos cuatro puntos bajos. Porque ahí teníamos cuatro cadenas. Y siempre vamos guardando las hebras para que no se vea nada de eso. Por eso estamos... Esta parte por donde estamos cosiendo, por donde estamos uniendo, va a ser el revés de la prenda. Vamos aquí con la segunda vareta. Vamos aquí con la segunda vareta. Dos puntos bajos. Tres puntos bajos. Cuatro puntos bajos. Y aquí ya vamos a terminar. Vamos a retirar el marcador para que quede más fácil. Unimos esta vareta con esta otra. Y vamos con la última. Aquí haríamos una cadenita y cortaríamos la hebra. Pero voy a tejer aquí alrededor. Ah, pero voy a cambiar de color. Entonces sí, tengo que cortar la hebra. Ahora ya hice una cadenita y corto la hebra. Porque voy a tejer por el derecho. Aquí hay que voltear la prenda. Hay que tejer por el derecho las vueltas de punto bajo y las voy a tejer con otro color. Las voy a tejer con este naranja para que se vea bien y se note el cuello. Ya inicié a tejer la vuelta de punto bajo. Miren, inicié aquí en la mitad y voy tejiendo un punto bajo sobre cada vareta y también sobre cada cadena. Aquí en esta parte lo que hice fue tejer un punto bajo de este lado y otro de este lado y los cerré juntos. Les voy a mostrar aquí. Voy a tejer un punto bajo sobre cada cadena. Aquí voy a tejer donde, miren, aquí donde ya se unen estas dos partes en el hombro. Y ese punto lo he empezado. Paso a este lado y tejo. Y esos dos los cierro juntos. La idea es que ahí en esa parte del cuello, como se empieza a estirar un poquito, que no se vaya a abrir y que no se vea feo y que quede más firme el cuello. Un punto bajo sobre cada cadena. Y un punto bajo sobre cada vareta. Uno, dos, tres, cuatro puntos bajos porque ahí teníamos cuatro cadenas. Un punto bajo sobre esta vareta y un punto bajo sobre la siguiente vareta. Voy a tejer varias vueltas de punto bajo. Miren, ya avanzé y tejí tres vueltas de punto bajo en el cuello. ¿Qué hice? Aquí, para que no quede como esto levantado, cerraba tres puntos. En cada una de las vueltas cerré tres puntos. Miren, en la primera cerramos dos. En esta cerré tres puntos aquí y en esta también cerré tres puntos. En total, tres vueltas de punto bajo. E hice lo mismo a este lado. La idea es que el cuello quede acostadito y que aquí no quede tan levantada esa punta. Ya uní aquí a este lado con punto bajo. Miren cómo queda el revés. En cada una de las filas fui tejiendo dos puntos bajos. Y así queda por el derecho. Lo hice con este color, entonces lo voy a hacer al otro lado también con el mismo color. Tejí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas. Aquí tengo seis vueltas. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltas para formar la manga con el mismo color. Único punto bajo me vine y tejí punto bajo. La idea de seguir aquí tejiendo el punto bajo es guardar todas las hebras que tenemos. Que no quede nada. Cuando unimos acá, también guardamos todas esas hebras. Miren que no se ve nada. Tejemos las siete vueltas. Aquí sí son vueltas. En la misma puntada de la blusa. Y después tejemos tres vueltas de punto bajo. Que es así, las hice con este color. Y ahora cuando termine de unir el otro lado voy a hacer una vuelta de punto, de varetas en la parte de abajo. Con este color. La idea es que haga el contraste. Con este las mangas, con este la vueltecita de varetas en la parte de abajo. Vamos entonces a unir a este lado. Voy a voltear la prenda por el revés. Que es por donde vamos a coser. Aquí por ejemplo me falta guardar esta hebra. Lo voy a hacer con una aguja más pequeña. Con esta 2.5. Por la costura del hombro, voy guardando esta hebra. Ah bueno, una cosita que no les dije. Que me faltó acá. En esta primera vuelta de la manga. Se hace por el derecho de la prenda. Las tres vueltas. Y en la primera hacemos disminución. Cerramos dos puntos. Cada que estamos sobre las varetas. Cerramos dos puntos juntos. Dos puntos juntos. No se preocupen que ahorita lo vamos a hacer. Lo van a poder ver bien. Yo ahorita solo les estoy explicando. Y les estoy contando lo que ya hice. Termino de guardar bien esta hebra. Vamos a unir con este color. Hacemos el nudo deslizado. Ya estamos otra vez con la aguja número 4. Vamos a iniciar a coser en la parte de abajo. Para continuar tejiendo la vueltecita de punto bajo aquí. Y la vuelta de punto bajo debe quedar por el derecho. Cuando dejamos aquí en la manga. En la sisa. Retiramos el marcador. Aquí en toda la esquinita donde vamos a tejer. Pasamos la anilla. Hacemos una cadenita. Y en ese mismo huequito vamos a tejer un punto bajo. Vamos a unir. Guardando. Y vamos a ir guardando todas estas hebras. Que no se nos quede ninguna por fuera. Y vamos a tejer punto bajo. Aquí estamos ahí. Con la primera fila. Hacemos uno. Y dos puntos bajos. Pasamos a la siguiente fila. Uno. Y dos puntos bajos. Vamos guardando las hebras. Pasamos a la siguiente fila. Uno. Dos puntos bajos. Ya estamos en la cuarta fila. Tenemos que fijarnos que nos vayan quedando nivelados. Este lado de atrás y el lado de adelante. Que no se vaya a correr. Uno. Dos puntos bajos. Uno. Dos puntos bajos. Ya guardamos la hebra. Y ya cosimos ahí esa primera parte. Dos puntos bajos en cada uno de los espacios. En cada una de las filas. Y por el derecho queda así. Vamos a continuar tejiendo hasta que lleguemos al marcador. Y ya ahorita les muestro cómo hacemos la vueltecita de punto bajo. Miren. Ya uní todo este lado. Voy a retirar el marcador para hacer el último punto bajo donde estaba el marcador. Esa aquí. Y aquí. Y aquí tenemos la sisa. Si yo continúo tejiendo por acá me queda el punto bajo al revés cuando voltee la prenda. Entonces tengo que continuar tejiendo por este lado. Ustedes se tienen que fijar para que el punto bajo al voltear la prenda les quede por el derecho. Todas estas hebritas las vamos a guardar ahorita. Voy a meter esto por aquí. Para que no se me vaya a pasar que tengo que tejer encima de esas hebras. Aquí tengo estas otras. Tengo que tejer y guardarlas con el punto bajo. Que no se queden notando. Cuando la prenda esté por el derecho del punto bajo debo tejerlo así. En este sentido. Entonces voy a hacerlo. Voy a tejer uno, dos puntos bajos en cada uno de los espacios. Uno, dos puntos bajos en cada uno de los espacios. Estoy tejiendo rápido porque aquí estamos repitiendo. Estamos haciendo dos puntos bajos en cada una de las filas. Uno y dos. Miren que ya llegamos aquí donde tenemos las hebritas. Hay que tejer tapando esas hebras. Dos puntos bajos en esta fila. En la siguiente también dos puntos bajos. Y vamos abrazando las hebras que queden tapaditas. Ya tejí toda la vuelta. Todavía estoy por el revés de la prenda. Voy a cerrar. Miren que ya tejí los dos puntos bajos de este espacio. Voy a cerrar con un punto deslizado. Puedo continuar tejiendo con la prenda así. O puedo pasar el hilo. Voltear la prenda al derecho. Porque ya ahora sí voy a continuar haciendo la manga. Esto mismo que hicimos aquí. Y lo que hago es que paso el rollo de hilo. Bueno, rollo que aquí ya no hay rollo, pero eso. Y vamos a tejer el mismo punto que hicimos en la blusa. Dos varetas, cuatro cadenas. Iniciamos a tejer con una, dos, tres cadenas que reemplazan a la primera vareta. En el siguiente punto hacemos una vareta. Una, dos, tres, cuatro cadenas de separación. Y nos saltamos estos dos puntos bajos. O sea, los de este espacio nos los saltamos y pasamos a este. Tejemos una, una vareta. Y en el siguiente punto bajo, otra vareta. Cuatro cadenas de separación. Cuatro cadenas de separación. Tomamos hebra, nos vamos a saltar estos dos puntos bajos que hay aquí. Uno, dos, los de esta fila. Y tejemos en esto. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en todo el proceso de la blusa. Dos varetas, cuatro cadenas. Dos varetas, cuatro cadenas. Y nos estamos saltando. Cuando hacemos las cuatro cadenas nos estamos saltando dos puntos bajos. Miren, dos varetas, cuatro cadenas, nos saltamos dos puntos bajos. Dos varetas, cuatro cadenas, nos saltamos dos puntos bajos. Dos varetas, cuatro cadenas, nos saltamos dos puntos bajos. Y así vamos a continuar tejiendo. Ahorita ya las varetas hay que hacerlas aquí en medio. Lo mismo que hacíamos en este, aquí en la parte de la blusa. Y vamos a tejer siete vueltas en total. O si ustedes prefieren pueden hacer más, si quieren la manga más larguita. Pueden tejer más vueltas. Yo hice solo siete para que me quedara como con el mismo número de filas que tenemos aquí en la blusa. Siete vueltas en total. Ya tengo aquí lista la manga. Ahora voy a iniciar con las vueltas de punto bajo. Voy a iniciar aquí mismo donde ya corté la hebra. Aquí ya tengo el nudo deslizado. Para iniciar a tejer en donde corté la hebra con el color morado. Hago una cadenita y vamos a tejer punto bajo. Un punto bajo que dejamos empezado y otro punto bajo que dejamos empezado. Cerramos los dos puntos. Esto lo vamos a hacer en cada, donde nos encontramos las dos varetas. Ahí vamos a tejer dos puntos bajos juntos. Y sobre cada cadena vamos a tejer un punto bajo. Y vamos a ir guardando estas hebras. Dos puntos bajos. Tres. Y cuatro. ¿Por qué? Porque ahí teníamos cuatro cadenas, cuatro puntos bajos. Llegamos a las varetas, tejemos un punto bajo y los dejamos empezados. Y miren que todo el tiempo guardando estas hebras. Tejiendo sobre ellas. En la otra vareta tejemos un punto bajo, se deja empezado y esos dos se cierran juntos. O sea, vamos a hacer una disminución. Cerrando dos puntos bajos. Cada que nos encontremos las dos varetas. La idea es que no quede tan ancha la manga. Con este mismo color en la parte de abajo, voy a hacer una sola vueltecita de varetas. Un punto bajo, lo dejo empezado. Otro punto bajo, lo dejo empezado y se cierran juntos. Las otras vueltas, si son normalitas, las otras dos vueltas, son tres vueltas de punto bajo. Lo mismo como hicimos en el cuello. Y con este mismo color ahorita, hacer una vuelta aquí opcional de varetas. Me gusta como para que esto quede más pulidito. Tejemos en cada una de las cadenas una vareta. Y miren que aquí tenemos una vareta, una vareta. O sea, en cada uno de los puntos tejer una vareta. Sin hacer ninguna disminución. Les muestro, ya están las dos mangas. Con las tres vueltas, solamente hicimos disminución en la primera vuelta de punto bajo. Cuando nos encontramos las varetas. Para finalizar. Y es opcional, si ustedes lo desean. Hacer esta vueltecita de varetas aquí en la parte de abajo. Yo voy a empezar por aquí. Estoy con la blusa por el derecho. Una cadena, dos, tres. Que reemplaza a la primera varita. Y voy guardando la hebra. Esta que no se note. Agradecemos a los miembros de Búa Madura Crochera. Hasta aquí el video. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir en sus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.